¡Puro y gratuito para todas! Y para los católicos hay algo que es el concepto de la herejía. Yo que me formé en una escuela católica, escribo porque soy hereje y la escritura para mí es un acto de profunda herejía, como toda esta militancia que está acá. Así que esto se llama Proclama Hereje para la Biblia Feminista. Se enrosca la serpiente bíblica, hoy pañuelo verde, en estas modestas ramas del árbol del conocimiento, nuestras muñecas, todas las evas de nuestra sangre y las serpientes de nuestras estirpes muerden de muerte fatal la maldición de Dios, ese perverso geniecillo. Ya no somos enemigas, ya los pies de la sororidad aplastan las cabezas de la envidia todas las que llevamos como primero o como segundo el nombre de María, lo abortamos y a los tres días resucita. Pero esta vez es una guerrera amazona, jefa de brujas, putas, tortilleras, trovas y aborteras que redacta ningún mandamiento en tablas de piedra, sino en el vientre de la India, madre tierra, una nueva teogonía. Evas, serpientes y marías, dejamos la matanza entre nosotras para ir a envenenar a dentelladas los aquilinos talones patriarcales.